Acá en TVS en la mañana hoy le abrimos las puertas a unos invitados de lujo, como ya lo dije, pero tenemos un material preparado para todos ustedes, para ver de quién se trata. Los tres en TVS en la mañana. Si me casara contigo, me atrevería a crecer por ti, me cambiaría de mundo solo si tú estás ahí. Si me casara contigo, con mi locura y tu ilusión, no sobraría camino pa' vivirlo sin razón. Yo que en el amor nunca creía, y mírame que ahora estoy de rodillas de ti, esperando ir un sí. Cásate, cásate conmigo, ¡Bien a ser de mí tu destino! ¡Yo estaré siempre a tu lado! ¡Bien yo! Tan enamorado, juntos de la mano, tan enamorado, oye lo que digo, cásate conmigo. Si te casaras conmigo, no habría secreto entre los dos, y hasta el final de mis días yo me entrego a ti, amor. Yo quería el amor, nunca creía, y mírame que ahora estoy de rodillas de ti, esperando iré el sí. Cásate, cálzate conmigo, de nacer de mi tu destino, yo estaré siempre a tu lado, y yo, tan enamorado. Juntos de la mano, tan enamorado, oye lo que digo, cásate conmigo. Tú cambiaste mi rumbo, mi destino, alumbraste mi vida, mi camino, entraste en mi mundo, mi corazón, eres magia, eres luz, eres ilusión. De rodillas te pido y te lo suplico, y si no lo entiendes, me te lo explico, hace gente loco. De rodillas te pido y te lo explico, y si no lo entiendes, me te lo explico, y si no lo entiendes, me te lo explico, y si no lo entiendes. Cásate, cálzate conmigo, de nacer de mi tu destino, yo estaré siempre a tu lado. Y yo, tan enamorado, juntos de la mano, tan enamorado, oye lo que digo, cásate conmigo. ¡Bravo! Se trataba nada más y nada menos que de los tres. Talento Nacional con nosotros acá en TV en la mañana, bienvenidos muchachos, qué gusto tenerlos con nosotros. Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación, gracias por estrenar Cásate Conmigo. Cásate Conmigo, indudablemente Venezuela ya está casada con todos ustedes y con su música, con su talento, pero ellos quieren conocer un poco más de ustedes, así que yo los quiero invitar en este momento al sofá de los artistas, por favor. Por favor, permiso. Esta es su casa, por favor, tomen asiento. A ver, llegan hoy a TV en la mañana con un tema promocional que lleva por nombre Cásate y Bésame. Bueno, Cásate y Bésame es el primer promocional como los tres. Ha tenido muchísima aceptación en Venezuela, ya tiene como nueve meses sonando en las radios y todavía la gente lo pide y lo quiere. Acabamos de estrenar la semana pasada el video del tema. Estamos agradecidos porque ya ahorita tiene más de 100.000 visitas en menos de una semana. ¡Wow! O sea, que el tema ha tenido muchísima aceptación y bueno, ahorita lo que acaban de escuchar es Cásate Conmigo, que es el nuevo tema promocional. El video se realizó en instalaciones y locaciones acá de Caracas. Fue producido o dirigido por Dani Daniel. No, pero... ¡Ay, ay, ay! No, 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 la canción fue escrita por mí, por Chucho y por Rey, pero no, el video lo dirigió Nuno Gómez junto a Compostela Films, una compañía increíble que ha hecho muchísimos videos nacionales de exportación con calidad, de exportación increíble. Nos pasamos buenísimos, fueron 24 horas de grabación con este resultado increíble que está por ahí, lo están viendo aquí. A ver, aquí, de este lado, ahí está. Mira, pero por acá me indican que Chucho le añadió ese estilo, tú sabes, el urbano, el rap. Escribí un rap bien, bien chévere para Cállate y Bésame, me gustó mucho lo que hice y a la gente también le gustó y trato que sean tipo trabalenguas para que no lo hagan tan fácil y sabes cómo es. Y me dicen que el más brutal, ¿qué han hecho o qué has hecho? Bueno, dicen eso, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, a cada una de las canciones uno le pone corazón y yo creo que todas son buenísimas para mí. ¿Y de qué nos habla Cállate y Bésame? ¿Por qué tan radical Cállate y Bésame? Mira, y no como el video, aunque sí el video al final tiene un beso, pero Cállate y Bésame quiere coinciliar, quiere hacer pelear menos a la gente, que se comuniquen más a través de los besos, más que con las palabras, porque a veces decimos muchas cosas con las palabras, pero con un solo beso, en un solo instante podemos decir millones de cosas. Para eso nació Cállate y Bésame. Venezuela los conoció en sus inicios como Grupo Treo. ¿De dónde surgió y dónde nació esa idea de llevar ahora por nombre Los Tres? Pues básicamente en diciembre del año pasado dejamos de trabajar con esa agrupación, con esa disquera que nos llevaba hasta ese momento y teníamos que arrancar este año con un nuevo nombre y pensando nosotros tres en una conversación que teníamos el año pasado, ¿cómo nos podíamos llamar? Nos acordamos cuando la gente nos decía, siempre en camerinos o en cualquier lado, ¿me puedo tomar una foto con Los Tres? Y si no están Los Tres no puedo hacer la entrevista, necesito que estén Los Tres. Y de ahí nació que nosotros nos llamáramos Los Tres. Claro, Los Tres eran quienes identifican pues Dani Daniel, Chucho, Rey, Los Tres, Los Tres que con Venezuela conoce perfectamente con su buena música, con su ritmo, con su picardía. Aparte de este tema promocional, ¿qué otros proyectos tienen a corto plazo? Este año es importante para nosotros soltar un álbum, quizás en diciembre o si no para el año 2016, a principios del año 2016, estamos ya soltando nuestro primer álbum como Los Tres. Es bien importante porque necesitamos canciones nuevas. Ya la gente se sabe todas las canciones de las que cantábamos en la banda anterior, que las hicimos nosotros, pero queremos más, queremos hacer más canciones nuevas, queremos que esta relación del público con Los Tres se alargue por mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver en toda la producción del video y colaboración en la cuenta Arroba Es En Serio? Mira, Es En Serio, uno de los socios de nosotros es dueño de esa cuenta y hemos tenido una aceptación en las redes sociales increíble gracias a él. Tenemos ya ochenta y pico mil seguidores también en Instagram en lo que va de año y para nosotros es un placer que tengamos una cuenta tan fuerte o yo creo que la más influenciadora en Venezuela en las redes sociales que esté aliada a nosotros. ¿Cuántos días tenemos en el video ya? Cien mil visitas. Cien mil visitas en el video, sí, es que queremos que se metan todo el mundo ahí en YouTube y pongan los tres y automáticamente te sale el video. Sale, creo que sale, sale como un dorado ahí. Correcto. Métanse ahí y denle like, veanlo que está bien buena producción nacional hecha para todos ustedes. Bueno, vamos a aprovechar este momento para colocarle el link allí a las personas que nos están observando y las redes sociales. Aquí abajo, aquí abajo. Así es, exacto, aquí abajo está Arroba Somos Los Tres, así como está ahí Somos Los, el número tres, Arroba Somos Los Tres. El Instagram, el Twitter, SomosLosTres.com, la página web. Ahí está el link para que vean el video de Callate y Bésame, como dice Dani. Queremos que lo vean y lo disfruten porque lo hacemos con bastante cariño. Y para las personas que se están preguntando dónde pueden conseguir Cásate Conmigo, la semana que viene va a estar ahí mismo en esa página el link de Descarga. Mira muchachos, ¿qué planes tienen entonces o le ha salido alguna propuesta o algún intercambio, colaboración musical con ustedes, con los tres? Gracias, yo creo que gracias a Len Gambote, que es como un movimiento de Artistas Unidos, alternativo que está saliendo, que está surgiendo bastante bien. Hemos tenido cercanía, nos hemos reconocido con muchos, con muchos de los artistas de la palestra, dentro de nuestro género y fuera de él. Gracias a esto, dentro de este nuevo álbum se vienen dos o tres propuestas bien interesantes, que obviamente no vamos a decir para no comprometer a nadie, pero que sí, que sí, hay que saber que los Artistas Unidos de Venezuela están, se están acercando, se están reconociendo y van a hacer música juntos. ¿Qué opinan ustedes de todo este boom que viene ahorita hoy en día en Venezuela y en Latinoamérica, pues todo el mundo, con este género musical que cada vez crecen más los artistas, el género pues es más fortalecido por cada uno de ustedes y el apoyo es increíble entre ustedes mismos. Mira, yo creo que la música tropical llegó para quedarse y de toda la vida, o sea, la música tropical es el merengue, es la salsa. Así es, claro. Y desde siempre la hemos bailado, desde que estábamos chamos, nuestros padres. Yo creo que ahorita rescatar ese género, ese merengue sabroso bailable es importante. Yo me acuerdo cuando yo tenía 14, 15 años que iba a la fiesta y bailaba ilegales, bailaba Proyecto 1, que era la música de la época. Yo creo que en este momento está pasando otra vez. Hay muchos artistas venezolanos que están haciendo lo mismo, otros están haciendo reggaetón, otros están haciendo bachata, pero yo creo que todo abarca el género tropical en sí y bueno, es un género que está para mucho tiempo. Y lo importante es que han sabido fusionar este género con otros y que el éxito y la fórmula, el resultado de esa fórmula ha sido exitosa e increíble. ¿Qué opinan ustedes de ello? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la diferencia de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora es que uno tiene quizás más libertad de poder mezclar cualquier género uno con otro y agarrar elementos de un género para unirlos con otro. Yo creo que nosotros nos divertimos muchísimo haciendo música y eso la gente lo ve en su casa, lo siente cuando escucha nuestras canciones y por eso es que lo apoya, por eso es que le gusta. Esa es su pasión, eso es lo que los mueve, eso es lo que los inspira. La música pues indudablemente nos llena, tanto ustedes como nosotros, porque nosotros los escuchamos y nos transmiten y eso es lo importante, que cada artista, la interpreta de cualquier género que sea, pues nos llene y nos llegue en el fondo. ¿Y quién no ha bailado y quién no disfruta una fiesta con su música? Gracias a Dios y lo hacemos para eso, para que la gente se identifique con nuestras canciones, la gente se enamore, la gente cuando esté despechada también nos escuche y la gente cuando quiera bailar también no sepa cómo hacerlo, pero que pegue brinco y listo. ¿Algunas presentaciones ahorita próximas que tengan allí en agenda? El sábado vamos a estar en Maturín, la semana que viene, ¿qué fecha es la semana que viene? Vamos a estar en Maracay, en una feria que hay en Maracay, luego vamos a estar aquí en Caracas el 31, tenemos tres shows del 31, en Caracas el 30 vamos a estar en Guanare y seguimos, seguimos trabajando. Qué bueno, éxitos muchachos en su carrera, pero hoy están acá con Cállate y Bésame, aquí rapidito a Capela, quiero escuchar el tema promocional. Cállate y Bésame, oh eh oh oh oh, cállate y bésame, oh eh oh oh oh.